Y volvemos a lo mismo, no comparta fotografías con nadie y menos a través de las redes sociales. Es sumamente peligroso, no sabemos en qué manos puedan caer. En más información, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado analiza ya la posibilidad de bombardear las nubes con yoduro de plata para entonces generar lluvia y combatir la sequía que azota a buena parte de la entidad. Esta medida ya se ha adoptado en ocasiones anteriores para atender emergencias similares. El Secretario de Desarrollo Rural del Estado, Jesús Flores Méndez, dijo que se analiza el bombardeo de nubes con yoduro de plata para favorecer precipitaciones pluviales debido a la extrema sequía que vive la entidad. Sí estamos contemplando la estimulación de lluvias para ver si nos ayuda más en el rebrote del agostadero. Pero eso es eventual. Tú disparas lloruro de plata, puede que te lleve en la región, puede que te lleve en otro lado. Entonces no es a veces tan certero, pero bueno, tampoco nosotros nos podemos oponer a un criterio acercado a la ciencia que te permita generar lluvias ante la necesidad que tiene el ganadero. El gobierno de Enrique Martínez y Martínez tuvimos una experiencia, no la tengo yo sistematizada en la Secretaría, no les podría dar un dato preciso. Algunos dicen que llovió por esa razón, otros dicen que coincidió con la temporada y cada quien da una versión. Señaló que no tienen identificadas áreas específicas de cultivo que se encuentren en riesgo por la sequía, pues prácticamente toda la entidad se encuentra en esa situación. En todo el estado, pues en todo el estado no ayuda. Lo que ha caído, les digo, es insuficiente. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Néstor González.